El reconocido actor colombiano Andrés Parra llega a diferentes ciudades de Colombia con el espectáculo denominado Venga, que si es pa' eso. Un show que siempre en el hoy, cuando menos lo esperó, llegó con el objetivo principal de sacarle el lado bueno a los miedos y complejos por medio del humor y la diversión. Para algo así, cuando yo iba a algún show de stand-up lo veía, como que me daban ganas de estar allá arriba, pero como que no había encontrado un tema y cuando lo había intentado había abandonado y ya finalmente este año dije, no, ya, 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 apareció el tema, dije de esto es de lo que quiero hablar y se empezó todo como a juntar, empezó el universo a conspirar y pues ya es un hecho. Venga, que si es pa' eso, es un espacio que espera servir de inspiración para todos aquellos que a pesar de aparentemente tenerlo todo, siguen sintiéndose mal con la vida. Yo diría que stand-up tragedy es como un, es compartir con la gente desde el humor, desde la risa, desde la ironía de la vida. Yo diría que mi paso por el sufrimiento y a lo que yo me tuve que enfrentar en la vida porque pareciera ser que a nosotros los actores no nos pasa nada y la vida es perfecta. Y un poco va por ahí, como mi tránsito a través del sufrimiento, del dolor, de los vacíos, de los traumas, como a pesar de aparentemente tenerlo todo, seguirme yo sintiendo muy vacío por dentro y lo que me dejó este proceso de búsqueda y la forma en que logré, digamos, ver la luz y salir por fin de ahí y ver la vida ya desde una perspectiva muy distinta, partiendo claramente de una reconciliación con la vida. Volver a amar la vida fue muy importante. El actor tomará los buenos resultados de su stand-up comedy como un impulso a su carrera. La actuación y la comedia es sin duda algo que complementa su vida, además planea ser por un largo tiempo. Mira, yo lo que más quisiera, y si no se da pues no pasa nada, es que esto funcione porque el stand-up tiene el problema que lo sabes el día que se estrena. Puede que ningún chiste funcione y que a mí me da mucha risa pero no da risa. Si llegara a funcionar, a mí me encantaría poder dedicarme a esto los próximos cinco años de mi vida, mezclado con mi profesión obviamente. O sea, imagínate tú un año así, una miniserie a principio de año, tres meses de temporada del stand-up y una peliculita al final de año. ¿Ya? ¿Qué más quiero yo? Esa es la gran expectativa mía. Poder estar unos cinco años convenga que sepa eso. Tres años, un año, yo no sé. Bogotá, Envigado y su ciudad natal de Cali serán las primeras en vivir esta gran experiencia para recibir el 2024. Esto es sin duda lo que mantiene motivada al actor para seguir llevando su show a cada rincón de Colombia. Mira, pues fechas. Escogimos tres fechas en principio justamente para probar y estamos muy emocionados porque ya la primera fecha se nos vendió. Tenemos sold out. Yo tenía mucha ilusión de colgar ese cartelito y se logró. Entonces ya estamos pensando en abrir segunda fecha en Bogotá. El 10 de febrero ya se vendió, gracias a Dios. Nos quedan boletas para el 17 de febrero en Medellín. Más bien en Envigado, por los lados de Envigado, en el Teatro, en el Auditorio Maripuspín, creo que se llama así. Vamos a estar allá el 17 de febrero a las seis de la tarde. Y abrimos fecha en Cali. La habían pedido mucho, como yo soy caleño, en ese espectáculo de teatro que es el Enrique Buenaventura, que era antes el Jorge Isaacs, que es como el Teatro Colón de aquí, pero allá. Dos de marzo, también, sábado, seis de la tarde. Entonces aprovecho para invitarlo. Las boletas las encuentran en allticketscall.com. En mis redes también hay información todo el tiempo. Pero pues sí, sean como los de Bogotá, colaboren, colaboren que en la calle está dura. Prepárate para una dosis de risas terapéuticas. Más que un show de comedia es una travesía hacia el autoconocimiento, envuelto en el humor más irreverente. El talentoso actor Andrés Parra te espera para reírte con él. Y quién sabe, quizás descubras que la risa es el mejor camino hacia el despertar. Les envío un saludo muy especial a todos los televidentes de Trendeando, a mi Hernancito que lo adoro y lo amo. Y nada, invitarlos a que se sumen a esta invitación. Venga que sí es para eso. Ya les estaremos dando la nueva fecha en Bogotá. Pero ya saben, Medellín, 17 de febrero, Cali, 2 de marzo del 2024. El stand-up tragedy del año. Medellín, 17 de febrero.